Aquí se conectan los puntos con la experiencia que habíamos tenido en sacando el certificado de vinos en Napa pocas semanas antes de que nos tocara la puerta. Ya donde papá y yo empezamos a abrirnos a la posible venta, yo sí le dije, es muy probable que si esto se da, nosotros nos vayamos de vuelta a California, a mí me encantaría migrar con la familia y empezar de cero. Y hoy este episodio de manera curiosa se los trae Toby Pets, ya que si ustedes de pura casualidad tienen mascotas, les va a servir muchísimo lo que les estoy a punto de contar. TobyPets.com es la tienda de mascotas más grande de todo Costa Rica. En TobyPets.com podrás encontrar una gran variedad de alimentos, juguetes, medicinas, lo que ustedes necesiten para su mascota. Y lo mejor es que no se pueden preocupar por las presas, que tal vez ya son las de noviembre o diciembre, porque Toby Pets se los lleva a la puerta de su casa. Pueden obtener un 5% de descuento por su primera compra usando el código NPN, solo ingresando a TobyPets.com, poniendo sus codas en el carrito y usando el código. Y luego, para la gente que se ha convertido en Patreon y no pasa nada este mes, se pueden meter usando su acceso de Patreon a TobyPets.com y recibir un 5% de descuento para siempre. Entonces, es su primera compra. Si no son Patreons, reciben un 5% con el código NPN. Y si son Patreons y nos están apoyando, TobyPets nos está apoyando ustedes con un 5% de descuento para todas sus mascotas. Muchas gracias y espero que disfruten este episodio. Hola, ¿cómo están todos? Regresamos otra vez al estudio, después de comer muchas hamburguesas, pizzas y algunos capítulos por venir. Hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, bueno para mí, bueno y para la industria también. El señor Jan Holterman, amigo, tenista, viticultor, emprendedor, ¿no? ¿Y qué más? Vinimos a hablar específicamente y hoy queríamos enfocar la conversación más que todo en la trayectoria antes de haber creado este vino, que ahorita les vamos a mencionar cuál es. Y bueno, por ejemplo, yo aprendo mucho, ¿verdad? De tus experiencias y yo siento y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo de la huella que has marcado como emprendedor en los diferentes proyectos en que has estado involucrado. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la del vino. ¿Cómo estás, Jan? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz, feliz de tenerte. Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a vos por aceptar. Muchas gracias por la introducción y encantado de abordar. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Digamos, te graduaste, estudiaste, te graduaste del cole, fuiste a la universidad. ¿De una vez te integraste a la industria? Porque fue un negocio, fue un negocio familiar. Sí, la importación en la familia empezó desde 1947, cuando mi abuelo, inmigrante noruego, se basó en Costa Rica por una historia de amor. Él visitaba Latinoamérica, estaba en un viaje con su padre desde México hasta Argentina, visitando todos los países, vendiendo las casas que ellos representaban en Noruega y que les daban comisión por colocarlas en América Latina. Entonces, bajando de México hacia el sur, una parada en Costa Rica, la secretaria asistente del dueño de la pequeña empresa costarricense que representaba algunas marcas que comisionaba mi bisabuelo, era una joven hija de inmigrante italiano. Mi abuelo la conoció, hablaron lo que hablaron, el viaje de mi abuelo prosiguió y en Argentina le dijo a mi bisabuelo yo me devuelvo a Costa Rica, no me voy de vuelta a Noruega con vos. ¡Wow! ¿Y el negocio era inmobiliario? No, en ese tiempo eran casas extranjeras que podían ir desde alimentos hasta fertilizantes, bebidas, eran economías pequeñas, sobre todo las de nuestros países, entonces cuando un representante de casas extranjeras venía, venía con un portafolio amplio buscando colocar varias de las casas y que la suma de esas colocaciones les pudieran pagar el viaje desde su país natal. ¡Wow! ¡Wow! Entonces se devuelve a Costa Rica. Después de toda la gira, me imagino que se casa. Se casa. O sea, ya marca una huella o viene a crear una familia acá. ¿Y el primer negocio aquí a nivel local, siguió lo mismo o...? Sí, 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 él decidió importar algunas de las marcas que ellos ya conocían y con las que tenían relaciones y al principio era una importadora sin especialización, él desde el comienzo tuvo bebidas, tuvo alimentos, tuvo fertilizantes, un tiempo después abordó en pinturas. Mientras él emprendía como buen nórdico, en donde tienen una gran claridad de cómo establecer la vida civil, se involucró, fue uno de los cofundadores del colegio Lincoln, se involucró en banca también, tenía una pasión por el deporte, él le gustaba mucho el béisbol, no entiendo la relación entre Noruega y el béisbol, pero apoyó... Entre vikingos y béisbol... Él tenía sus sorpresas, el punto es que él estaba involucrado en toda una serie de actividades, todas eran diminutas, trabajaba muy fuerte, disfrutaba la comida y la bebida, y así fue como si la empresa se fundó en el 47 y yo me uní a ella en el 90, estamos hablando que fue 53 años después, durante los primeros 47, 48 de esos 53 años, la empresa fue pequeña, mediana, en algún momento ya en los 70 y en los 80 entraron con más fuerza en la representación de pinturas con Gliden y la fabricación, tuvieron también alguna pequeña actividad con productos de fibra plástico, en algún momento estuvieron con una maquila de jugos de la marca Durke, en realidad buscando cuál iba a ser esa ruta y era ya después con papá incorporado en la empresa, ellos dos tenían responsabilidades sobre 6, 7 pequeñas empresas donde ninguna se paraba por sí sola y todas se necesitaban para que los números hicieran sentido, pero claramente la carga de trabajo, sobre todo que eran sectores disímiles entre sí, verdad, era pesada, eran muy muy trabajadores. Yo creo que va a ser un poco controversial lo que voy a decir, pero esa generación si algo los caracterizaba era que, número uno, eran muy trabajadores y número dos, sabían hacer de todo, sabían hacer de todo por obligación, no tenían los medios, ni el, digamos, hoy la gente usa mucho videos en YouTube o al menos la base de datos digital como para poder saber a dónde buscar, o sea, empíricos a más no poder, verdad, y fuertes en mente y se saca porque se saca. Así es, totalmente, de enorme resiliencia. Sí, wow, wow. Y empezando sin hablar el idioma, sin el capital. Eso te iba a preguntar, perdón, ¿él vino acá o él hizo esa gira hablando en inglés? ¿Cuál fue su formación académica? O sea, ya en Noruega tienen un segundo idioma que es el inglés. El inglés. Convertido, tenía, se pueden decir malas palabras, ¿verdad? Realmente tenía un acento lindísimo para decir, hijo de puta, que era siempre, había que buscar cómo llevar al abuelo a algún tema polémico para que usara el hijo de puta con esa resonancia que le daba. Y bueno, ¿él cuántos hijos tiene? El abuelo tuvo cuatro hijos, papá era el mayor, luego una hermana, un hermano y una hermana menor. Y sí, era un hombre de familia, una persona muy tranquila, muy introvertida, muy callada, muy inteligente, tremendamente trabajador. Murió joven, murió de 68 años. Entonces a papá le tocó en 1985, cuando todavía estábamos fragmentados en varias empresas, asumir todo y ya no tenía su dupla, ¿verdad? Su padre le tocaron años muy duros que además, si lo sacaste por la fecha, eran los años plena crisis de los ochentas, el carasazo aquí en nuestro país, inflación acelerada, la mayoría eran negocios de importación, listas de precios que en algunos casos se cambiaban todas las semanas, incluso en los momentos de más inflación todos los días. Así que fue una carga bastante, bastante pesada, pero la supo navegar también con una ética de trabajo impresionante hasta que yo me uní en el 90. Siempre tuvimos una excelente relación padre-hijo y tuvimos una excelente relación laboral. Y no tenía yo ni dos años de estar trabajando ya en la empresa cuando empieza uno de los, el principal evento que nos llevó a especializarnos estrictamente en bebidas, que fue Diallo, en aquel entonces United Distillers, dueño de Johnny Walker, dueño de varias marcas iguales. ¿No era Diallo en ese momento? United Distillers. Y me imagino que fue absorbida por Diallo después. Fue Diallo, fue el nombre que le dieron después de una fusión que United Distillers hizo con IDB. La principal marca de United Distillers era Johnny Walker, la principal de IDB era Smirnoff. Se fusionaron y le pusieron la nueva sombrilla comercial llamada Diageo en los mercados latinos. Pero eso ya fue hacia los finales de los 90. Nosotros, las conversaciones con ellos empezaron en el 92 y a partir del año 93 se hizo una sociedad con Diageo y con Bacardín y con la familia Holterman que vivió hasta el año 2010 en la que vendimos la empresa. Entonces, podría decir que la empresa en su momento se llamaba Holterman y Compañía eventualmente migró a Hycom para ir simplificando un poco y bueno, los libros de marca y los diseños siempre tienen como un periodo y después hay que cuestionar si uno quiere renovarlo o cambiar las frases. Me imagino que por algo así pasaron. Entonces, su primera etapa fue muy fuerte en Destilados. Principalmente porque además el mercado de Vinos en este país era casi inexistente. Los impuestos eran altísimos. Siguen siendo altos. Siguen siendo altos. Eran mucho más altos. Eran más del doble de lo que son actualmente. O sea, hoy actualmente en Destilados asumiendo que es un 40% lo sé porque importó algunos Destilados está como en el 93%. Nosotros estamos hablando que es fácilmente 186, 200% Sí. Y de un país que no produce mucho de eso, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar más de la Fanal porque tengo todo el mundo cansado de mis comentarios de la Fanal. Pero vamos al lado de Vinos. En ese momento el portafolio empezó solamente Destilados o ya había una marca de Vinos o ¿cuándo fue la primera marca de Vinos que tuvo Holterman y compañía en ese momento? Desde muy temprano tuvimos Vinos pero importábamos para el consumo propio en buena medida. A Abuelo le gustaba mucho. Nunca proyectó el vino en la familia como algo de estatus ni de ni de mayor complicación sino de cuando era el domingo y estábamos en familia Llanos me decía Llanos Llanos simple compartir de verlo a él como buscaba un vino de Francia un vino de España como internalizaba que estábamos comiendo para ver que servir pero no era algo sacar un vino no era como sacar un trofeo sino como sacar una ilusión y poner un ingrediente más en la mesa y para mí eso siempre fue muy importante porque siempre quise hacer del vino entenderlo como algo simple y no como algo complicado que debe intimidar a alguien que quizás no se haya adentrado en el mundo del vino él lo trataba así muy cultural muy europeo porque definitivamente en Europa ven el vino en otra perspectiva está en la canasta en la canasta básica por ejemplo en Francia en algunos países productores no me atrevo a decir que todos pero es parte de la canasta básica de hecho que bueno yo tuve un par de cursos ahí en Francia y en los almuerzos después de clase por obligación y por canasta básica había una botella de vino cualquiera pero siempre había vino en todas las comidas sí entonces sí la perspectiva de que el vino es demasiado intimidante porque lo lo puede ser y yo siempre he sido muy crítico a muchos colegas míos en servicio porque nosotros nos hemos asumido ese rol de más demostrar que entendemos del vino en vez de agarrar un rol de ser embajador del vino la perspectiva es mucho más diferente si yo voy a una mesa y quiero rajarte que sé mucho lo que va a salir de mi boca es muy diferente a ser embajador y querer convencerte a disfrutar un buen vino y el objetivo no es convencerte que yo sé el objetivo es entender que pediste vos y poder acercarme asumiendo que he hecho la tarea probando el menú y todo a una recomendación que te va a dar esa experiencia sí uno más uno es tres en esos casos así es pero bueno volviendo al tema entonces los vinos desde ochentas o antes ya eran parte de desde antes incluso con Chay Toro que llegó a ser la marca además volumen que importamos él hoy presidente de la empresa uno de los conchitoros en su mayoría propiedad de dos familias la familia Larraín y la familia Gilizasti don Alfonso Larraín en tiempos de de muy muy compulsos en Chile donde donde estaba saliendo un gobierno un poco más socialista estaba entrando Pinochet había mucha muchísima muchísimo conflicto social y ellos empezaron a ver que el mercado interno se les iba a caer él literalmente cogía un avión y se fue país por país y en el caso nuestro no había internet no había ningún libro le podía decir a un productor de vinos quienes eran los importadores en cada uno de los países si era cierto que se podían ir a las embajadas y ver cuáles eran los listados que una embajada de Costa Rica en Chile podría dar de importadores de vino en el país pero la situación era tal que él decidió coger el toro por los cuernos se montó en un avión y en el caso de Costa Rica él interrogó al taxista ¿qué empresas importadoras conoce usted en este país? y el taxista le mencionó dos una de ellas era la nuestra wow lléveme ahí lléveme ahí y él llegó a tocar la puerta con maleta con vino así y así empezó una relación que en el año 2010 cuando nosotros vendimos la empresa llevaba ya prácticamente 47 48 años y se convirtió con mucho tino de concha y toro en producir vinos de gran relación precio calidad y de producir familias con nombres muy memorables familias de vino muy bien posicionadas llegaron llegaron a ser casi una de las de cada tres botellas que se consumía en este país en su en su momento de mayor auge entonces a la pregunta cuando empiezan todas estas relaciones esta fue una relación que empezó en los principios de los 70's pero ya para ese año ya teníamos relaciones con casas de puerto como Ferreira con bodegas españolas como Marquez de Cáceres con bodegas francesas como Sichel lo que sucede es que las importaciones eran minúsculas y así se mantuvo hasta los 90's en donde el país se empieza a posicionar como un destino turístico todavía de aventura todavía ecológico con mucho mochilero sin mayor efecto en restaurantes y en hoteles pero ya donde los extranjeros de alguna forma demandaban un poco de vino ya el mercado empezó a crecer un poco unos 5 años después ya se empiezan a ver más desarrollos de hoteles y de restaurantes para servir a ese mercado ya nosotros en el año 93 nos habíamos constituido en un joint venture con Diageo y con Bacardín y se había estructurado de una manera muy interesante la empresa se siguió llamando Holtermine Compañía cada uno era dueño de la tercera parte de los activos de la empresa pero cada uno tenía su propia empresa importadora en donde Diageo importaba y tenía un veto sobre los destilados de grano Bacardín sobre los destilados de caña y nosotros sobre los vinos entonces cada uno se fue especializando y así es como nosotros como familia poco a poco nos fuimos dedicando más y más y más al vino cada uno de los tres socios importaba los productos con absoluta libertad y los pasaba a la distribuidora para que los colocara en el mercado como una única unidad comercial la distribución en ese momento mientras estaba haciendo estas alianzas o sinergias ya estaba o fue como un proyecto que se tuvo que ir llevando o básicamente Holtermine Compañía fue atractivo porque ya tenía una muy buena distribución alrededor del país me da mucha curiosidad porque crecer de repente en distribución es mucha inversión sí sí y bueno y de hecho lo estás leyendo bien porque nosotros teníamos una distribución sólida pero no masiva seguíamos siendo un jugador mediano pequeño en ese momento podían haber cuatro, cinco, seis empresas más grandes que nosotros en un mercado pequeño pero teníamos una buena presencia en los canales claves nuestras marcas se veían bien en cada uno de los distintos sectores del mercado y si es cierto que en el momento en que se forma el joint venture y nuestro volumen crece de la noche a la mañana llegamos a un tope con nuestra bodega se hizo un análisis de qué hacer para darle la estructura necesaria a la distribución del nuevo portafolio y en ese momento lo que se tenía que invertir era más de lo que estábamos preparados para invertir y fue como innovamos por primera vez haciendo una alianza con DHL para que ellos nos dieran el almacenamiento y la distribución a nivel nacional a un costo que no le supusiera mayores precios a los clientes ah entonces entonces desde que se hizo la alianza ya DHL entró como parte de muy poco tiempo después y muy acertado el portafolio de vinos en ese momento vos regresas me imagino que he graduado de la universidad más o menos en los 90 en los 90 ¿cómo era el portafolio? claramente yo creo que uno entra a una empresa y pasa un año donde uno medio está empapándose y ya por ahí el segundo tercer año tenés una idea de dónde querés ir cómo fue ese proceso para vos o fuiste de esos que siempre estuvo vinculado con el negocio de la familia trabajando veranos y todo eso y supiste exactamente qué era lo que querías hacer o si hubo un proceso y también me gustaría que fue esa idea en el sector de los vinos o la visión que vos tuviste al menos en ese momento en los 90 ¿cómo estaba el mercado? me interesa mucho también saber cuál era como el restaurante referente en ese momento porque la oferta al menos en el GAM no era tan tan amplio no era era mucho mucho más limitada había un restaurante como el Tulá que era una referencia en el oeste claramente Claudio y Jean-Claude con con el Chandelier y con Hilde France en aquellos tiempos desde que los dos estaban en el centro de San José eran una referencia pero sí era una era una variedad bastante bastante limitada el portafolio de vinos era limitado si teníamos por ejemplo un champán siempre tuvimos la viuda de Clicó pero eran de nuevo volúmenes ínfimos cuando se da el Joint Venture el reto de conciliar las operaciones de importar las mejores prácticas de nuestros socios de responder a las exigencias de ellos naturalmente el principal beneficiado de los primeros cinco años fue la cartera de destilados porque es un producto una categoría mucho más fácil de vender que la categoría de vinos y en los destilados muchos de los clientes eran muy leales a su marca querían su Johnny Walker rojo querían su Johnny Walker negro querían su su bacardí claro mientras que en vinos por naturaleza el cliente más bien lo que quiere es estar experimentando diferentes orígenes diferentes cepas para ver qué es lo que más le gusta es es una categoría que se explora más una era de lealtad la otra era de exploración de conocimiento del 93 al 97 98 yo diría que el principal beneficiado en crecimiento fueron los destilados mi padre y yo que éramos los miembros de la familia somos una familia muy pequeña éramos los dos miembros involucrados estábamos consumidos en armonizar esa nueva operación que además era una operación bastante innovadora por su característica de tres empresas de importación y una empresa de distribución y en el 98 yo me voy a estudiar voy a sacar mi maestría a Washington a la universidad de Georgetown y en el tercer semestre hice el semestre de intercambio en el ESADE en Barcelona y ahí es volviendo a tu pregunta hace unos minutos a donde empieza a forjarse una nueva visión y un nuevo entendimiento de lo que queríamos del portafolio de vinos los primeros años de la alianza fue mucho de estabilizar la operación básicamente no había ni chance ni aire para hacer porque el día a día seguro los tenía súper consumidos y que digamos que tenían dos socios transnacionales o sea no era no era no era jugando la cosa y había que reportarle a ellos todos los meses uno lo pedía por una fecha otro para otra uno con un sistema el otro con otro o sea era como trabajar con tres idiomas diferentes y luego la consolidación de toda la unidad de la actividad en un tema de compañía entonces sí sí fue muy muy demandante fue muy divertido fue muy sacrificado y se aprendió un montón se aprendió muchísimo esas son las universidades de la vida que no tienen precio ¿verdad? al regreso de Barcelona tercer semestre vuelvo a Washington el cuarto y último semestre para graduarme en junio del 2000 y regresar a Costa Rica un semestre fue en Barcelona pero ya cuando uno está en un país productor y vive y entiende en un país productor cómo cómo interactúa el vino con la mesa con la reunión social con las diferentes cepas con los diferentes estilos las diferentes filosofías y habiendo entendido que nosotros en el joint venture ya como una primera etapa teníamos todo bastante consolidado la conversación mía con con papá fue la de decir ahora sí los destilados fueron los primeros en aprovechar el impulso de esta nueva estructura comercial que formamos metámosle gas a los vinos y para hacerlo había que empezar por configurar todo un nuevo portafolio emocionar a los clientes ya para ese entonces el Four Seasons estaba en construcción en el 90 y pico no ya cuando yo regresé en el 2000 creo que tiene que haber abierto papagayo ya el proyecto como tal 2001 2002 sabes que tienes razón sí 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 y desde un año antes de su apertura ya habían personas que estaban investigando en el mercado que había entonces ya estábamos hablando con esas personas y gente contratada de afuera que tiene un poquito más de conocimiento y el país aprovecha también para aprender encima de eso por supuesto por supuesto entonces veíamos bueno a mí me interesaría abrir el hotel con vinos de esta cepa con por lo menos tres diferentes regiones de este país o sea habían muchas luces aparte de la investigación que uno hacía que nos permitió ir reconfigurando todo el portafolio y empezar a escribir a las bodegas y ir viendo quienes estaban apuntados quienes no ir viendo cómo se iban consolidando diferentes embarques para que la logística fuera eficiente y luego ir recibiendo los vinos con la gran ilusión pero la enorme responsabilidad que eso conlleva porque importarlos es la parte fácil venderlos es la parte más difícil después viene la parte más difícil bueno Jan no menciona una parte que son los certificados y los trámites que hay que hacer antes de tener permiso de comercializar los vinos acá en resumidas cuentas y vulgarmente es una parida a hoy día está un poco mejor yo creo que se ha mejorado mucho pero me imagino porque porque para explicarles un poco no es como que uno saca el permiso de una bodega para importar los vinos la bodega si tiene 20 etiquetas y yo me quiero traer las 20 etiquetas tengo que hacer 20 certificados de libre comercio cada una tienes que mandar copia la etiqueta pruebas de laboratorio y son como cuatro cosas que son ah bueno y el apostillado después de todo eso un apostillado o una estampilla que oficializa que todo eso estaba auténtico esa parte no la cuentan y esa parte es bastante dolorosa diría yo incluyendo todo lo que acabas de decir que en aquellos tiempos podía ser hasta más engorroso importar era más fácil que vender y para vender había que preparar y para preparar había que trabajar con personas que no les venía natural vender vino porque no era una bebida con la que esas personas crecieron entonces la parte de capacitación y para vender tenía que vender nuestra fuerza comercial y tenía que vender los clientes a los que ellos los vendían porque nada ganábamos nosotros con vender una sola vez entonces la capacitación se tenía que hacer de nuestro lado y había que ir a los restaurantes y a los ateles y a los diferentes canales a dar talleres y seminarios que también le fueran dando la confianza necesaria y el conocimiento a toda esa fuerza de servicio un tema de mucho seguimiento e insistencia en ese momento el vino tenía una imagen de producto fino o quizás no estaba tan posicionado eso me da mucha curiosidad en esa época yo siento que quizás por el precio con los impuestos tan altos que tenían y porque no nosotros como costarricenses culturalmente no crecíamos con una botella vino en la mesa había un una cierta etiqueta de elitismo pero solamente la capacitación y la filosofía de comercialización podían ir cambiando eso con el tiempo y conforme la gente le empezó a perder miedo y conforme los precios empezaron a bajar y se veía más y más bien en los supermercados en distintos puntos de venta yo siento que se empezó a dar ese fenómeno de crecimiento más acelerado del 2005 en adelante del 2005 al 2010 en que nosotros vendimos el crecimiento había sido muy muy fuerte claramente con ese crecimiento llegó todo un flujo de importadores adicionales que hicieron que la variedad de vinos en el país se multiplicara todavía más y por supuesto el momentum que eso genera que la venta también se multiplicara dos marcas que me recuerdan mucho y corregime si me recuerdo mal Runite fue una de las marcas que tenía o no y Blue Non también dos de los primeros vinos que tomé antes de los 18 por accidente para aclarar pero creo que también antes de que yo te apuesto que mucha gente ha dicho que su primer vino fue un Concha y Toro pero yo creo que técnicamente si se ponen a pensar bien en los 90's estaba una estrategia ahora que lo veo con los ojos de hoy día una estrategia de mucha colocación de 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 los wine coolers y por ahí fue cuando me empezó a llamar la atención como mira algo con alcohol que no sabe mal porque la cerveza es un gusto adquirido lo es el vino a lo mejor me iba a gustar pero uno iba a una licorera y estaba como a 30 grados entonces por más bueno que sea el vino no te iba a saber bien y el blue non era mágico porque estaba en la en la en la refri de los supermercados lo sacabas estabas frío lo bajabas y era demasiado agradable si 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 con ese azúcar era el vino preferido de mi abuela el abuelo le encantaba tomar buen vino y mi abuela quería su blue non y él siempre le tenía y a hoy día baja igual no ha cambiado yo sé que las cosas cuando sean muy masivas ya la gente como que empieza a despreciarlas verdad pero uno tiene que también dar crédito a lo que al menos a mí me ha marcado eran vinos iniciadores si y si a la gente le gusta porque siempre hacen falta vinos iniciadores porque después de tomar y ya y ya interactuar con una nueva categoría de productos va a venir la curiosidad adicional de ver si si prueban vinos de otras características sin ese nivel de azúcar residual y bueno entonces se empieza a despegar después de tu viaje a Barcelona ya en ese momento estabas casado o estabas yo me casé en el 98 con Silvia para irnos a ella me acompañó a la maestría yo estaba sacando mi programa ella estaba en la escuela de arte del Corcoran en Washington y nos fuimos juntos a Barcelona y después de la grabación en 2000 nos regresamos por ahí escuché que vos conociste a Silvia fingiendo ser bartender eso sí hubo un sí 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 ya de hecho nos habíamos conocido en la filmación de un comercial de una de nuestras marcas ah ok ok y ahí empezó como una primera curiosidad mutua y nos nos encontrábamos paulatinamente coincidían como en lugares en algunas ocasiones coincidíamos en otras las las coordinábamos pero una en que fue coincidencia la vi en el cuartel hablando con una persona recostados detrás recostados contra la barra o sea viendo hacia afuera de la barra la persona con la que ella estaba hablando viendo recostado viendo hacia el lado opuesto de la barra y ella viéndose la barra y en el cuartel Luis y Mario los dueños y Sammy que era el que controlaba la barra todos personas muy queridas buenos amigos y le dije Sammy me puedo meter en la barra y servirle una copita de vino a una chiquilla claro me da el gran abrazo y me dice que pase y mientras la otra persona le estaba hablando y ella estaba como poniendo atención ya como de reojo empezó a ver que no te perdes ya entonces si hay algo de cierto con lo que dijiste fue un chisme que acabamos de verificar acá bueno de vuelta al negocio se aplica se desarrolla interesante que hoy aprendí todo el movimiento la influencia de un Four Seasons que entra al país que eleva nos gusta o no siempre eleva trayendo talento de afuera porque más esos emprendimientos que quieren crear valor hay dos opciones o los capacitas acá que cuesta dinero o se trae afuera que también cuesta dinero pero ya más en un tema salarial más allá de de entrenamiento empieza a despegar porque no se puede negar la presencia de de Holterman y compañía no sé si cuándo es que se fue se hizo el cambio a Hycom eso fue a finales de los 2000 2008 2009 fresquito antes de la venta básicamente poco antes unos años antes entonces ya empieza a me imagino que ya el volumen de vinos va creciendo de una manera interesante agarran casas o bodegas también de mucho volumen y mucha calidad otra creo que es Marqués de Cáceres que todos hemos tomado Marqués de Cáceres todos hemos tomado Concha y Toro pero el portafolio representa mucho más que eso sí háblame un poco de cómo se dio la venta porque ahora sí mencionamos que en el 2010 hay interés de un comprador y en ese momento qué sé yo tenés 20 años bueno digamos que los 8 cuentan que los dedicaste a la fusión o a la alianza y los otros días a crear tu bebé algo que vos ya tenías muy claro cómo lo querías hacer eso fue fácil o sea regalar al hijo lo pongo de esa manera sí sí fue fue fluido se juntan muchas cosas consideraciones filosóficas emotivas comerciales precisamente yo me había ido somos inquietos nos gusta experimentar diferentes cosas en el 2008 yo le había dedicado muchísima atención a la importación de bodegas pequeñas bodegas que importábamos en algunos casos en múltiplos de 25 cajas o de 50 cajas o de 100 cajas 6, 7, 8 vinos diferentes o sea teníamos clientes que nos decían si me podés dar 6 botellitas de este vino todos los meses 6 por 12 72 botellas al año traíamos 3 cajas al principio del año y 3 cajas en la segunda mitad y les teníamos el producto que necesitaba un tema de servicio un tema de servicio exactamente era no solo una pasión porque la investigación el establecer el contacto el buscar la ruta para traerlo al país y el darle ese servicio capacitar a nuestra gente y darle ese servicio a nuestros clientes era un ciclo muy estimulante que a mí en lo personal me entretenía mucho el mercado nos seguía asociando con algunas de las bodegas más grandes por el éxito que habíamos tenido en el crecimiento desde los desde los noventas especialmente pero mi pasión estaba con las bodegas pequeñas entonces yo sentía que yo necesitaba recalibrar un poco de mi conocimiento de vino y despertar nuevas curiosidades y así fue como en el 2008 me trasladé por seis meses a Napa en California a la escuela de vino del Instituto Culinario de las Américas que tenía un programa de diploma no era una carrera sino un diplomado que le llamaban un certificado de profesional en vinos que tenía componentes de cata que tenía componentes de agrícolas sensoriales en realidad es un programa muy bien diseñado que fue una experiencia fabulosa alquilamos una casita pequeña mis dos hijas fueron al kinder con con tres y con cinco años entonces se convirtió en una experiencia familiar que como la vida va develando las cosas iba a ser la semilla que permitió eventualmente el crecimiento de la fría porque pasaron pasaron dos cosas nosotros estuvimos allá seis meses regresamos en enero del 2009 y pocas semanas después nos tocaron la puerta de cervecería Costa Rica diciendo que les interesaría hablar de eventualmente adquirir el precio ni siquiera estaba en el mapa de parte de ustedes vender ni poco muy lejos del lenguaje que ahora hablan muchas empresas verdad la valoración no sé cuántas veces es evitada que queremos vender yo siento que hoy día hay demasiadas empresas pensando en eso de pequeño a grande hay empresas muy pequeñas ya hablando de eso que yo sinceramente no entiendo porque no han creado todavía un valor ni un posicionamiento pero como que ya las cosas se hacen más por dinero que lo entiendo lo respeto es parte de lo necesitamos pero también como que pierde un poco el foco a la hora de querer crear un portafolio como estas marcas pequeñas que vos dices si 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 claramente si la pasión o la disciplina o la gestión se sacrifican por querer artificialmente inflar el modelo financiero para maximizar pues en muchos casos funciona pero en muchos otros se puede quitar como decimos en tenis el ojo de la bola y fallar en la ejecución entonces si nosotros nos movía la pasión nunca habíamos hecho una valoración no estábamos buscando vender el acercamiento fue en 2009 yo tenía 41 años papá tenía 66 6 años jóvenes éramos los dos miembros de la familia involucrados en el negocio mis hijas tenían 3 y 5 años así que claramente la sucesión no estaba cerca y decidimos escucharlos les dijimos vamos a hablar el diálogo lo peor que puede pasar es que nos conozcamos mejor y en el diálogo entendimos que había una convicción muy fuerte de entrar al mercado de los vinos porque ya tenían números más números menos 97 98% del mercado de cervezas cuánto más podían crecer en ese sector el mercado de los vinos estaba ampliándose aceleradamente y donde uno de primera mano entiende que una empresa de ese capital con esas características va a entrar en el sector y con esa distribución y con esa distribución claramente esa entrada iba a cambiar las reglas del juego y nosotros por lo menos teníamos en ese momento el privilegio que el mercado nos había dado de ser líderes y de escuchar uno dicen que uno siempre tiene que ir a estas conversaciones porque tienes que saber exactamente a qué le estás diciendo sí o específicamente exactamente a qué le estás diciendo no o sea no puedes dejarlo ahí entonces y bueno entonces eso que dijiste para mí representa muy bien muchas cosas en la vida muchas veces es más importante saber lo que no querés que incluso saber lo que querés sí yo estoy totalmente la creación de valor para mí y vamos a ver las marcas más famosas de de luxury o sea de lujo Louis Vuitton Chanel Valenciaga yo tengo la teoría y bueno te lo voy a decir así con mucha certeza yo tengo la certeza que todas esas marcas crean valor recordándole al resto del mundo que no son lo suficientemente buenos para comprarme y eso crea como un deseo de querer pertenecer a ese a ese grupo prestigioso que tiene una camisa o una cartera de Louis Vuitton porque vos ves la manera que ellos crecen de valor es exactamente diciendo yo estoy acá y nunca me vas a alcanzar claro yo lo pongo en palabras muy feas nunca vas a ser lo suficientemente bueno para mí entonces pasa que la gente se endeuda por tener un cualquier cosa de cualquier nivel ¿verdad? y ese valor es inflado o sea ¿cuál es el valor? un valor auténtico para mí es que lo compro y lo puedo revender y estoy recibiendo igual o más bueno quizás más ¿verdad? pero 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 es eso o sea lo menciono porque es un ellos tienen un approach muy diferente a un proceso de eliminación esa es mi estrategia de mercado yo no soy para todo el mundo dejemos la gente saberlo y lo que ha hecho es inflar mucho el y juguemos con las emociones del consumidor y juguemos con las emociones del consumidor sí yo creo que estaba por aparte pero en pandemia en Estados Unidos que recibían muchos cheques básicamente eran como 1500 dólares a la semana las filas en Chanel en Louis Vuitton y todo era sí y bueno se da la compra entonces mucho que meditar mucho que meditar sí sin duda porque estás disfrutando una ola ¿verdad? en ese momento que eran completamente líderes en destilados en vinos yo regreso en un 2008 y el primer lugar que a mí me recomiendan que era una unidad aparte pero un poquito junta era Vinum la enoteca Vinum Aura se llamaba la sociedad y yo que había estudiado en Taiwán cuando volví iba a las góndolas y yo dije y bueno quizás es hora de tomar más cerveza y más destilados y y y encontrar a Vinum fue como un oasis o sea yo o sea yo literalmente y yo ¿qué es esto? pero alguien con una cama por debajo y y después vi esas bodegas pequeñas que trajeron y en comparación a los precios que uno estaba acostumbrado a comprar en Asia estaban muy bien tasados acá y y para mí fue como como una brisa poder como como seguir esa pasión y esa costumbre que tengo yo desde 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 la universidad recuerdo la primera vez de hecho nos conocimos en Vinum sí te atendí me presentó Klaus porque estaba ayudándole a una organización que se llamaba La Shen y querían hacer cenas y como yo ya era catador en ese momento querían que yo seleccionara los vinos entonces Klaus me dijo que que llegara el sábado y me sorprendió verte a vos estabas ahí de pie con con la compu y nos presentamos y todo y después de hablar yo te dije mira avísame quien me puede atender y vos me dijiste no no yo te atiendo y y Dave la experiencia fue muy bonita la cena fue fue muy muy bonita y bueno creo que ahí empieza una una relación que ya han pasado que como 13 años mucho más no ya la amistad tiene más años que eso sí 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 lo recuerdo muy bien excelente recuerdo Binum era una empresa hermana que precisamente establecimos para darle todavía más visibilidad a las pequeñas bodegas y la venta de nuevo hay muchas consideraciones hay muchos factores emotivos papá y yo estábamos preparados para seguir en ese momento la empresa tenía 63 años otro tanto igual pero dada las circunstancias dada la lectura que habíamos hecho de lo que este nuevo jugador quería hacer incursionando en el mercado considerando dos cosas que cuando las pusimos así de simples a veces toma toman puntos simples de cifrar análisis complejos dijimos la sucesión no está cerca y no tenemos ninguna garantía de que la cuarta generación quiera seguir con el negocio y tampoco es justo imponerlo claramente tiene que ser una decisión pero ellas eran niñas todavía mis hijas que yo era el único de la tercera generación agrego entonces no había más personas que entraran en una eventual sucesión familiar de la empresa y luego la segunda papá y yo hicimos un análisis y dijimos lo cierto del caso es que en el momento en que nos tocan la puerta estábamos quizá en el pico en el mejor momento de la historia de la empresa y todos los que conocemos los ciclos empresariales sabemos que eso no es permanente ni es algo que uno puede dar por sentado entonces dijimos al sumar esos dos puntos de análisis relativamente simple hicimos de una conversación de muchas aristas exploremos más como no habíamos hecho un modelo de valoración también dijimos hagámoslo a nuestra manera ah lo hicieron la valoración lo hicieron a lo interno lo hicimos dijimos no nos interesa o sea obviamente se ha trabajado durísimo por esto y queremos que la salida sea por por un precio atractivo pero no nos interesa una maximización financiera en donde salimos a buscar a al negociador más agresivo buscando el precio más alto posible sino queremos hacerlo a nuestro estilo queremos determinar qué es aceptable qué no es aceptable llamamos a un ex colega de diageo que había trabajado con nosotros por muchos años que era de extracto financiero le explicamos la situación y él nos dijo yo les hago un modelo de valoración y les hago el coaching ustedes negocian nosotros pasamos por un proceso de varios meses con él hasta llegar al modelo presentarlo pasar por las rondas de negociación con el comprador hasta llegar al término final pero las caras con las que ellos tuvieron que trabajar siempre fuimos papá y yo y nuestro equipo en la empresa muy el ADN como ustedes han desarrollado el mercado de vinos acá a hoy día todavía hay personas que los echan de menos de las visitas a los restaurantes de llevar y sentarse compartir una comida es muy siempre siguen como con esa línea y ese estilo que han tenido y es muy agradable cruzarse caminos con tantas personas con las que se vio se vieron momentos tan lindos es de lo más lindo que deja el negocio y ahí estás tocando otro punto dentro de los puntos de análisis que papá y yo hicimos para finalmente decidir vender y es que no nos interesaba hacernos más grandes porque entre más grande se hace la empresa más grados de separación hay con la gente que hace que todo esto suceda y sea posible y a nosotros en cierta forma nos gusta trabajar en empresas pequeñas y medianas la empresa habíamos tenido la dicha de que se hiciera grande en ese crecimiento la fusión estratégica que hicimos con dos jugadores internacionales fue tremendamente enriquecedora pero por por filosofía y por gusto personal nos gusta más estar en empresas más pequeñas y tener una relación muy personal con las personas con las que trabajamos si hay algo que yo he aprendido de vos y don Fred y que yo admiro mucho es que siempre han sido muy consistentes y consecuentes vos no lo mencionas me gustaría compartirlo con todo el mundo es que cuando se pasan de bodega a Tibás el diseño arquitectónico fue basado en respetar los árboles del lote o sea yo sé que en este momento eso es muy normal pero pero hace 20 años uno tiene que estar muy consciente y o sea lo digo porque en serio no convence en este momento pero es que hay que dar crédito a tener esa convicción y y ese respeto a la a la tierra desde antes cuando ni siquiera se calificaba ni porque ahora hay un montón de certificaciones no hayan certificaciones no hayan banderas azules ajá y si lo cierto el caso es que el primer trabajo del arquitecto fue levantar un plano de todos los árboles que estaban en la propiedad y buscar no tener que tocar ningún árbol y construir alrededor dentro es una propiedad profunda angosta de frente de calle y el edificio se adaptó a eso además tenía una ventilación cruzada con techos altos en donde también evitamos poner aires acondicionados tenía fue algo muy 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 consciente muy consecuente porque todos sabemos predicar muy poco sabemos hacer lo que predicamos verdad y eso es un un chapó muchas gracias sí sí y bueno era 1993 pues claramente 1993 o sea la gente estaba talando árboles como loco de 30 años antes de que pasen de tema yo tenía una pregunta sobre la venta de la empresa porque bueno mi familia tuvo una empresa familiar también y siempre para mí siempre es importante en estos procesos hablar un toque del desapego emocional verdad yo creo que en estos procesos uno a mí todo me pasa por ejemplo con la empresa de la familia de nosotros que era pasta Lucema a veces veo los camiones de Lucema haciendo verdad destruyendo alguna parte del país y todavía en la parte mía a veces reconozco los choferes verdad o me topo con alguien en la calle yo me acuerdo de Oscar Ajillo como fue ese proceso digamos de más allá del negocio digamos pero el lado emocional de dejar ir verdad y yo sé que siempre juega un rol de emocionarse por lo que viene pero también creo que a veces hay una parte romanticona en verdad que uno que juega un rol y creo que también muchas de las personas por las cuales la gente ahora decían eso que estaba en el mejor proceso verdad muchas en especial empresas familiares normalmente se venden cuando ya no queda nada verdad el puro final del proceso verdad es ya cuando la empresa lo que dejó lo que vendieron verdad entonces esa es mi pregunta como fue ese proceso de desapego y lograr hacerlo en un buen momento verdad que además creo que es crucial en esos procesos que no es normal en la tendencia empresarial latinoamericana aquí nos dejamos todo para siempre y para el resto de la vida verdad así es sí es excelente pregunta y aquí se conectan los puntos con la experiencia que hemos tenido en sacando el certificado de vinos en Napa pocas semanas antes de que nos tocara la puerta ya donde papá y yo empezamos a abrirnos a la posible venta yo sí le dije es muy probable que si esto se da nosotros nos vayamos de vuelta a California me encantaría migrar con la familia y empezar de cero nuestras hijas tenían 3 y 5 años entonces ellas todavía no tenían ese vínculo tan desarrollado como te tocó a vos y yo se he hablado con Silvia de que nos encantaría que nuestras hijas sean más hijas de un emprendimiento que arrancó de cero en otro país a que fueran hijas de una venta de una empresa porque desde el punto de vista formación tiene una venta se asocia con abundancia y la abundancia en la formación tiene sus trucos y sus retos y siempre hemos hablado de que lo peor que puede ser uno como papá es formar hijos inútiles porque al final no es culpa de los hijos entonces lo que estás diciendo lo teníamos muy muy presentes y esa es una de las razones por las que después de la venta yo permanecí un año como consultor apoyando al nuevo comprador en lo que necesitara pero también con un ojo ya puesto en la mudanza en todos los trámites migratorios en la decisión de a qué pueblo de California ir basado en ese pueblo de cuál podría ser las cepas con las que íbamos a trabajar y después del año de consultoría exactamente un año después de haber firmado la venta nos fuimos a California y empezó empezó el emprendimiento y ellas ya con 4 y 6 años hasta el 2016 en que nos regresamos que ya tenían 11 y 9 años la memoria de ellas lo que tiene es el nacimiento de Alma Fría y por anécdota familiar saben que Holterma y compañía existió que la fundó el bisabuelo de ellos y que ahí trabajó su bisabuelo y su abuelo y su papá pero si es una consideración muy muy importante somos una familia pequeña eso también tuvo sus ventajas porque también lamentablemente muchas veces una buena venta en familias grandes es fuente de roces y diferencias económicas donde hay dinero hay problemas y el dinero también soluciona tanto hay tantos ejemplos el dinero mi interpretación es que claramente es una fuente de paz sobre todo cuando hay algo imprevisto cuando hay algún tema de salud y cuando hay capital para emprender o para o para criar pero pero si la abundancia tiene muchísimas arenas movedizas y el tema emotivo estuvo pero pero yo siento que la mudanza a otro país es tan intensa que automáticamente absorbía toda la energía disponible que había y bueno automáticamente ya hablando de eso hablamos estuvimos hablando un poco del pasado ya estamos entrando un poco a ya posterior a la venta y ahí nace la ilusión bueno de esta botella que tenemos enfrente nuestro de un nuevo emprendimiento repasando un poco que preferían ser una familia con hijas que veían un nuevo bebé crecer o un nuevo proyecto crecer que ser las hijas que que estuvieron involucradas bueno no involucradas pero fueron parte o que iban a tener la imagen de que bueno esto es la familia que tal tal y los compró correcto en california me imagino que te inspiró mucho el curso con con el CIA ya tenías más o menos una picazón indiferentemente si la empresa se hubiera vendido o no hubieras llegado a esto mientras operábamos la empresa no porque de nuevo el involucramiento personal de papá y mío era tal con las bodegas con el personal con nuestros clientes que en realidad no no era un pensamiento pero cuando estuvimos allá si empezamos a ver qué lindo sería hacer hacer algo así el haber estado allá algunas personas me han preguntado y consideraste España consideraste Argentina me hubiera encantado conocíamos California y había un elemento que era muy importante en la decisión para nosotros y es que el norte de California tiene es campo o sea nosotros estábamos hora y media al noroeste de San Francisco es una vida de campo es una vida agrícola pero hay buenas escuelas y buenos colegios que no necesariamente se consiguen de la misma forma en otros lugares entonces uno trataba de buscar el equilibrio entre el ecosistema en el que uno iba a emprender con la vida que la familia iba a tener y esa combinación en el norte de California nos pareció que era muy buena muy bien muy bien si nunca lo había pensado así pero tenés tenés la razón y como papás ya hay muchos factores no solamente se trata de montar el negocio sino tengo que seguir formando de vuelta a la frase que dijiste ahora el peor castigo para un padre es tener hijos inútiles eso es una preocupación yo tengo mis dos hijos y yo por cada decisión que yo pienso que es correcta también cuestiono si los afectaré en el rumbo de algún lugar que claramente yo quiero que ellos vayan agarrando cuál es el gusto las preferencias los intereses pero uno no tiene la bola de cristal uno minimiza riesgo creo que esa es la palabra uno trata de minimizar riesgo con la información que uno asome que tiene verdad si es un arte no es una ciencia si y todos lo vivimos de una forma diferente y hay que encontrar ese equilibrio tan simple como suena pero tan elusivo de al darles amor darles oportunidades pero no darles más de lo que necesitan que impida y que compita con el instinto y la disciplina y el trabajo que ellos tienen que desarrollar para poder valerse por sí mismos sí y bueno entonces la decisión de ir allá nace este proyecto para muchos de ustedes que ya lo hemos mencionado en el podcast Alma Fría ¿qué pasó primero? seleccionar el tipo de variedad o el nombre nació o cómo fue ese proceso el nombre nació ya cuando estaba decidido en las variedades entonces se decidió entonces iba a ser Pinot Noir y Chardonnay sí sí inspirado en el modelo de Borgoña ajá en donde las bodegas producían una variedad de vino tinto Pinot Noir y una variedad de vino blanco Chardonnay con el objetivo de la expresión de tierra correcto o de del ecosistema que esté rodeando a las uvas ajá así es así es y el nombre que ahora me vas a mencionar y la decisión de español o inglés y contame un poco nosotros vivíamos en un barrio donde pasaba lo cortaba el el río ruso lo que llaman en la zona del Russian River ajá como bien sabes hay una denominación de origen donde se produce mucho Pinot Noir que se llama Russian River Valley ajá entonces yo en mi mente decía que simbólico era poder vivir a la par del río y producir Pinot Noir y Chardonnay de esa denominación pero lo cierto del caso es que conforme yo probaba y probaba más vinos de esa denominación los vinos eran más potentes y más golosos de lo que a mí personalmente me gusta entonces aunque el simbolismo estaba ahí la mesa estaba servida yo tenía ese ruido ese pequeño conflicto de gusto personal y ahí es donde seguía probando vinos de otras regiones de California hablando con enólogos y viticultores para ver cuáles eran zonas más frías que nos permitieran cultivar estas variedades con un estilo más similar al de su cuna que era Borgoña o al de otras regiones en Estados Unidos que producían Pinot Noir y Chardonnay muy elegantes y muy delicados como algunas de las denominaciones en Oregon y así fue como poco a poco fuimos llegando hacia una zona muy remota donde sólo producían como como 20 viticultores al otro lado de la montaña la zona de Pinot Noir y de Chardonnay más cercana al mar que hay en el Nuevo Mundo y ya cuando tenía certeza de que íbamos a ir por esa ruta con esas dos variedades en la región que se denominaba West Sonoma Coast Costa Oriental de Sonoma empieza la dinámica de nombres y yo sí quería tratar de encontrar algo en español que reflejara un poco el patrimonio la lengua nuestra y así llegamos a Alma Fría haciendo un ejercicio compuesto de palabras que eran simbólicas o significativas para lo que estábamos haciendo el alma de alguna forma para nosotros era el alma de una familia que migró por un sueño y el frío vos que conoces bien la historia de viticultura en Borgoña y las variedades Pinot Noir y Chardonnay son dos de las variedades que se expresan mejor encima fríos entonces entonces esa combinación el alma de una familia el frío de una geografía el lugar donde habíamos escogido producir nos gustaron mucho como elemento compuesto y además tenía también Alma Fría su contradicción dicotomía que también nos gustaba la verdad un enganche muy interesante 2012 empieza la primera cosecha en esta semana va a salir un artículo sobre bueno tuve la dicha de estar en una vertical y el artículo básicamente habla de la vertical la experiencia del maridaje en isolina pero también al principio cuento un poco sobre sobre este emprendimiento específico empezó sin tener una visión de de tener viñedo propio es más me gusta mucho rajar con esto porque es rajar pero en una visita de pura suerte acompañé a Jan a ir a entregar los 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 primeros contratos de arrendamiento de doña de doña Margarita viñedo doña Margarita del viñedo de doña Margarita y eso fue básicamente el plan al principio si por por costo el norte de California es una zona cara también había que encontrar una fórmula riesgo beneficio que hiciera sentido y lo cierto el caso es que en California se acostumbra mucho ser dueño de un viñedo para producir vinos propios pero también alquilar bloques o vender fruta de ese mismo viñedo a terceros ¿por qué? porque en el modelo financiero la fruta de mi viñedo que yo me dejo la hago vino dos, tres meses después la dejo en barrica dependiendo de si es un vino fino o no de seis, nueve, doce meses después está en botella un año después es dinero es dinero que ves mucho más después la primera venta y el primer cobro viene dos años después mientras que si yo vendo la fruta o yo alquilo un bloque del viñedo eso lo veo o lo inmediato o noventa días después en el caso de la venta de la fruta entonces nunca lo vi así un tema de flujo nunca lo he visto equilibra muy bien los flujos de caja para el finquero para el dueño de viñedo y luego también hay agricultores que son dueños de su viñedo que no tienen ni la personalidad ni el deseo de producir vino de salir a vender porque yo siempre digo que en el mundo de la pequeña producción uno se mueve entre extremos se trabaja con lo más arriesgado la agricultura y se mueve en lo más voraz de lo comercial porque hay tanto vino en el mundo que lograr abrirle las puertas a un nuevo vino es realmente retador y hay que hacer un trabajo hormiga muy muy exigente claro entonces es en la parte de la creación de vino y bueno me mencionaste ahora con con Jai como Holterman y compañía que lo más fácil era importar el vino lo más difícil era venderlo esto aplica también a la hora de producirlo es aún más complicado y una tercera pregunta es con cuántas personas empezó la empresa o sea cómo uno llega desde cero que es claramente lo que lo que vos querías hacer y cómo se arma una empresa indiferentemente la gente la gente piensa que el solo hecho de tener capital puedes empezar cualquier emprendimiento yo creo que es mejor ser ordenado y pedir el dinero prestado porque porque las personas que te lo van a prestar te van a pedir primero el orden o la planificación correcto cómo empezó ya asumiendo que ya dos años después duró dos años saliendo la primera botella el proyecto nosotros mudamos en el 2011 la primera cosecha fue en el 2012 y vendimos la primera botella en el 2014 hasta el 14 sí fue casi tres años dos años y medio después de habernos mudado entonces sí es un ciclo bastante bastante lento yo tenía a veces personas que me preguntaban y vivís en el viñedo me da una risa ¿verdad? porque eso es en las películas o en en casos muy 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 particulares no yo tenía mi casa en un vecindario pequeño era un pueblo de 12.000 13.000 personas y de ahí tenía que manejar hora y media cruzando la montaña hacia el noroeste yendo al mar para llegar a un pueblo de 200 personas que ya cuando uno llega a esos pueblos no son pueblos de personas muy sociales más bien son pueblos de personas ermitañas en muchos de los casos y del centro de ese pueblo coger una calle de lastre tres kilómetros más hasta llegar al viñedo y estamos hablando específicamente de Holtemann Vineyard al principio hablamos sobre los contratos de arrendamiento de Doña Margarita el viñedo Doña Margarita y bueno por cosas de la vida que no estaban dentro del plan salió una oportunidad para para ya tener un este mismo vino que ahorita vamos a probar lástima que no están acá con nosotros pero pero contanos un poquito de cómo cómo fue que se dieron las piezas para para llegar a al Holtemann fue bastante circunstancial y mucho tiene que ver el ciclo económico nosotros mudamos en el 2011 y Estados Unidos todavía estaba muy golpeado por la crisis del 2008 del 2009 y en buena teoría se dice que los bienes raíces empiezan a recuperarse hasta dos tres años después de un hueco como el que como el que cayó a la economía eso nos nos favoreció a la hora de buscar una casa y aunque mi idea era alquilar el bloque de un viñedo y por qué digo alquilar y no comprar la fruta porque cuando uno alquila el bloque de un viñedo como hicimos en Doña Margarita cuando me acompañaste uno se convierte simbólicamente en el dueño de ese bloque desde el punto de vista agrícola uno ejecuta la práctica en la que todas las decisiones todas las decisiones las tomas así es eso lo hicimos para nuestro vino insignia que iba a ser el Doña Margarita Pino Noer y luego llegamos a otro par de contratos para comprar fruta que ya es fruta un poco de viñedos con un poco más de rendimiento un poco menos de precio para hacer nuestros vinos base que iban a ser el plural Pino Noer y el plural Chardonnay y con eso íbamos a lanzar el primer año hasta que aparece la oportunidad de un viñedo que puso a la venta la verdad es que un bodeguero que incluso había tenido uno de esos Pino Noers en la portada de Wine Spectator una persona una persona que sabía hacer muy bien las cosas pero que empezó a producir Pino Noers desde Oregon hasta el sur de California cuando se vino la crisis entró en problemas financieros demasiado carne en el asador se diluyó mucho sí exactamente mucha carne en el asador y un fuego que prendió llamas muy fuertes ¿Y perdió todas o él básicamente empezó a escoger cuáles las que él estaba dispuesto a ir vendiendo? En ese momento yo no lo sabía él puso el viñedo a la venta era un viñedo pequeño estamos hablando de una hectárea es algo minúsculo y eso fue parte de lo que lo hizo atractivo para mí aún así el precio estaba fuera de mis planes y lo dejamos pasar lo que no me hubiera imaginado es que sí que él estaba ya como en el momento más crítico y perdió ese viñedo junto con otros al banco como al mes después de que habíamos dicho que no el enólogo la persona que hace el vino con quien yo he hecho el vino desde el primer día incluso al día de hoy sigue siendo el enólogo de la empresa me dice esta persona perdió el vino ahora está en manos del banco y a un banco no le gusta tener una propiedad agrícola porque que no genera claramente por supuesto riesgos y si no la manejan bien pierde más bien valor en vez de ganarlo entonces se le hizo una propuesta al banco que era como la mitad de lo que nos habían pedido un mes antes y el banco la aceptó con tal de sacarse eso de encima les hiciste un favor en ojos de ellos y nosotros tuvimos acceso a un viñedo de buena calidad en una zona respetada para que del primer año pudiéramos tener una expresión de lo que llamamos Holterman Vineyard viñedo Holterman ahí solo producimos pinot noir este es 2016 este es 2016 quiero compartir detalles bueno las plantas fueron sembradas en el 2002 correcto estamos hablando mucho de la denominación o la ubicación es Anápolis California ya hay una ABA American Veticulture Area que ya es la región siempre se ha conocido como West Sonoma Coast pero hace tres meses fue aprobada ya como denominación apelación formal ante la TTV que es un órgano federal en Washington en Estados Unidos haría la modificación para West Sonoma Coast o mantendrías ok entonces eso es algo que crea valor vamos a ver que otros datos coordenado de GPS a elevación 700 700 mil 800 pies 700 800 pies ok 140 cajas o sea es una producción muy pequeña eso es un detalle muy interesante para amantes del pinot noir aquí hay una palabra que se llama stems que es racimo es un tema súper complejo de manejar porque básicamente están metiendo los racimos enteros como parte de la vinificación y ahí hay un riesgo si el racimo no sé si ustedes han en algún momento comprado uvas del súper y por accidente como que se comen una uva y muerden parte el racimo cuando está muy verde se hace muy astringente bueno eso le puede causar al vino pero en los mejores casos digamos que el racimo no tiene tanto clorofila y es un poquito más maduración lo que da son notas florales cosa que desde el día uno cuando probé la primera cosecha yo siempre sentí que este vino era muy 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 floral pero bueno en este caso tiene 15% de racimos esa proporción ¿cómo se saca? ¿el peso completo de la uva? o es una matemática así muy básicamente nosotros cosechamos en bandejas de 25 libras que son bandejas pequeñas que es un trabajo bastante detallado pero no queremos que las uvas vengan en cubas de media tonelada y que las uvas que están abajo se vayan fermentando estando un viñedo tan remoto mientras vienen en el camión se vayan rompiendo se vayan fermentando y pierdan su temperatura y se expongan a algún tipo de de contagio ok entonces cuando llegamos sabemos que tenemos del viñedo 100 bandejas número hipotético 15 probamos un poco desde antes de cosechar que venimos evaluando la química orgánica de la fruta que venimos probando la fruta que venimos viendo el color de los palillejos de los racimos ya uno viene haciéndose una idea de cuál va a ser el eventual estilo del vino y ya en bodega bien lo decís es un tema en donde hay una amplia variedad de opiniones hay quienes no usan racimo hay quienes usan hasta 100% de la fruta en su racimo nosotros como filosofía queremos que predomine la fruta la uva y que todo lo demás que no sea fruta sea un acento la madera hay bodegas que trabajan con 50% de barricanueva 75% 100% 25% en este caso dependiendo de la cosecha trabajamos de 20% a 30% queremos que sea un acento pero que que la madera no sea algo que domine porque la madera no viene en el terruño y puede tapar todo y puede esconder lo que el terruño te da a mi siempre me llama la atención cuando la gente está entrando eh al mundo de vinos y tienen gusto uy me encanta porque estaba maderado y yo eso no te va a durar mucho pero es un factor muy carismático es ese como echarle canela a las cosas que que predomina la canela y es una especie que que gusta mucho o como echarle comino hay gente que utiliza mucho el comino como para camuflar y bueno otro otra cosa me parece súper importante y también para que para que los oyentes entiendan es que las levaduras son salvajes qué significa eso que la levadura viene del mismo de la misma piel eh de la uva de nuevo el ejemplo de de comprar uvas en el supermercado eso que vos ves encima de la uva que es blanquito no es que está sucio son las propias levaduras eh que contiene la uva sea variedad de mesa que variedad de mesa son las variedades que nosotros consumimos y bueno la variedad vitis vinífera que en este caso son las variedades hechas para para vino todo eso eh tiene este polvito blanco diría yo que bueno que el jugo se le macera encima y de ahí la levadura y el mosto hacen una combinación que de ahí sale la fermentación es importante que sea salvaje porque la el objetivo de de todos los vinos de alma fría sea que proyecte clima proyecte ubicación proyecte temperatura y y bueno puedes hacer todo bien y al final le metes una levadura que que las universidades como la de Davis han sacado catálogos y catálogos básicamente diciéndote eh si quieres notas florales usa este código de levadura si quieres entonces es o sea cuando cuando uno está buscando el sentido del terroir como dicen los franceses creo que esto es un factor que que entra a jugar muy importante el tema de la madera también eh todos usan de 20 a 30 o dependiendo de dependiendo nuestros eh pinot noirs insignia son el Holterman el Doña Margarita y en una cosecha el Dock's Ranch ok esos han usado de 20 a 30 y nuestro Chardonnay insignia el Campbell Ranch también luego tenemos una categoría que es como la la introductoria que es una expresión regional que tiene Pinot Noir y Chardonnay de diferentes viñedos normalmente dos o tres viñedos por cosecha que nos gustan un poco más más jóvenes eh más eh amistosos eh menos complejos y que con esos en el caso del Chardonnay no usamos barrica nueva solo barrica neutra el plural el plural del Chardonnay y en el caso del Pinot Noir normalmente 10-15% ok entonces repasemos en la bodega Almafría esta plural eh no quiero decir entry level porque los vinos que se producen ya son de cierta de cierto nivel para arriba pero digamos los primeros vinos por si uno quiere probar toda la alineación empezaríamos por plural Pinot Noir correcto plural Chardonnay después en Chardonnay un nivel para arriba es Dock's Ranch y eso serían las dos referencias de de Chardonnay o hay un hay un tercero y Campbell Ranch ah perdón Campbell Ranch en blanco Dock's Ranch en en tinto junto con Doña Margarita y Holtero son son dos escalas que son la base de la pirámide son los dos vinos plural ajá uno tinto Pinot Noir uno blanco Chardonnay y la siguiente es la línea de lo que llamamos vinos de finca single vineyard en donde está el Campbell Ranch Chardonnay y en Pinot Noir Holterman Doña Margarita y Dock's Ranch y ahora agregamos una nueva capa que es la de los vinos espumantes que empezó como un experimento en la cosecha 2020 que hicimos 25 cajas de un sparkling rosado o sea un espumante rosado hecho 100% a base de Pinot Noir de dos distintos viñedos el Holterman una parte y otro viñedo el resto subimos así en cajas en el 2021 en ambas cosechas se nos terminó todo en Estados Unidos no hemos podido importar a Costa Rica más que más que un par de botellas de valija para consumo personal y ahora en el 2022 ya aumentamos a 200 cajas y también vamos a introducir un Blanc de Blanc Sparkling método Champenois sin vendimia específica va a ser todos los años va a ser una combinación de Chardonnay de distintas cosechas aló Champagne en los vinos que ellos producen que no tienen vendimia específica ok esas son como las tres bases de la pirámide entonces son seis referencias en total en este momento correcto Dox Ranch todavía sigue o hicimos solo en el 2017 entonces una edición limitada Dox Ranch por si algún día se topan con esa referencia por ahí deben dar unas botellitas tenemos aquí tenemos como 15 cajas es un gran vino teníamos un acuerdo verbal como se maneja mucho en la zona de cosechar durante tres años ese viñedo pero tuvimos la mala suerte de que se vendió después del primer año y la persona que compró no quiso honrar la palabra del dueño anterior y se dejó toda la fruta y fue en Occidental en el pueblo de Occidental en el pueblo Occidental que es muy muy famosa por la calidad de Pinot Noirs que producen y bueno qué lástima pero al menos hay una referencia que marca la historia y la trayectoria y bueno probemos un poco este es el 2016 vos tendrías los honores deberíamos hacer una deferencia y que lo haga el sommelier del grupo con vos pero yo lo hago con todo gusto pero pero me das permiso de quitar la cápsula porque eso va a ser un desastre si lo hago si cortar con el con la espiral nunca es fácil y bueno hablamos un poco del presente ya avanzando y también cerrando hablando un poco del futuro antes de entrar a eso quería preguntarte porque para para nosotros siempre fue una noticia muy grande los incendios o los retos que que has tenido en este en este emprendimiento cuál fue tu experiencia o el de el de los colegas respecto a ya que estamos buscando crear vinos con expresión de tierra creo que un incendio es demasiado abrasivo como para poder hacer un vino cómo lo manejaron los de la industria en general no solo te hago la pregunta a vos sino me imagino que que en algunos proyectos te afectaron y en otros no es un tema muy muy complejo los incendios más cerca se dieron en el 2017 y en el 2020 en el 17 dichosamente como nosotros estamos en una zona de influencia marítima que si si ves las aguas en esas latitudes son aguas muy muy frías donde la corriente viene muchas gracias salud muchas gracias por la invitación de nuevo cómo está el vinito está cantando está cantando ahora hablamos del vino pero me contabas sobre la incidencia hablamos un poco de los fuegos y los incendios de california que fue noticia mundial muchos colegas de la industria del vino muy afectados dependiendo de dónde se ubicaban los viñedos y bueno me contabas nuestra cercanía con el mar y las aguas tan frías provocan que haya un elemento térmico en donde aguas frías vientos fuertes que entran a tierra hay un choque térmico que provoca la famosa neblina que cubre nuestra zona que la hace una zona más fría que la enorme mayoría de climas continentales dentro de california y por eso este es un estilo de vino un poco más elegante la fruta no madura tanto como en otras zonas el contenido de azúcar es el que eventualmente se convierte en alcohol después de la fermentación y al tener un menor contenido de azúcar vemos un vino más en línea con los vinos que consumíamos tradicionalmente que se producían tradicionalmente ¿en qué año fueron los incendios? 17 y 20 17 y 20 los viñedos por lo general no se queman porque no tienen material de combustión se queman los grandes árboles se queman las casas por las por las chispas que empiezan a caer con esos vientos que se dan en épocas de incendio caen chispas en los techos y empiezan a prender no solo los materiales de la casa sino todo lo que la rodea el viñedo de alguna forma como es bajo y uniforme normalmente no se quema pero lo que sí tiene un efecto muy negativo es la contaminación por humo y eso se puede medir químicamente ¿y la ceniza también o la ceniza más bien sirve de fertilizante después? la ceniza dependiendo de cuánta ceniza puede ser también fuente de contaminación o puede nada más ser un pequeño obstáculo y sí todo eso vuelve a la tierra pero lo que más afecta es la cercanía del incendio la dirección de los vientos y cuánto tiempo estás expuesto a condiciones adversas que eventualmente te pueden resultar en contaminación por humo ok ¿esto pasó antes de cosecha durante o fue mucho en verano fue? normalmente los incendios son como de septiembre a noviembre porque son la época crucial para por un lado es el final del verano y el inicio del otoño pero es cuando California es un estado con muy muy baja lluvia con poca precipitación entonces cuando más seca está la tierra cuando más seco está todo lo que puede prender llamas y entra una época de vientos cruzados muy fuertes entonces cuando hay una condición de incendio que puede empezar con una cortadora de zacate que pega una piedra genera una chispa ahí está un lugar remoto hay vientos una colilla de cigarro una colilla de cigarro fuegos artificiales mentira es California es una colilla de marihuana mucho de eso en el norte de California y podemos hablar del impacto que tiene porque hay faltante de mano de obra y la marihuana paga mejor que el vino te está afectando entonces y es una afección real porque tiene mucho más margen está en menos manos no hay una competencia tan transparente y entonces se llevan la mayor parte de la mano de obra y también hay una competencia por recurso hídrico porque la marihuana necesita muchísimo en un estado que tiene muy poca faltante de agua entonces ahí empezamos a ver cómo todo todo se cruza para el 2025 vamos a ver una alma fría índica un sativa mentira eso es una broma y bueno lo más reciente creo que ha sido el espumante proyectos para el futuro inspirándonos en el modelo de Borgoña de una familia hacía lo mismo en el mismo viñedo no por una generación sino por dos tres y más nos gusta repetir los ciclos porque además en el mundo del vino haces un ciclo cada año hay disciplinas en las que vos puedes tener 30 años de experiencia y has hecho las cosas 700 veces en el mundo del vino tienes 30 años de experiencia y lo has hecho 30 veces y la repetición te da experiencia te da una lectura de las condiciones de la tierra y las plantas con las que está trabajando y vos lo conoces bien en el mundo de la pequeña producción cada temporada tiene diferencias sí entonces si tenés 30 años de experiencia has hecho las cosas 30 veces pero una condición muy particular se repite una vez cada 10 años esa la has hecho solamente tres veces entonces el foco y la repetición tanto el enólogo como yo lo vemos como un un elemento deseable o sea no estamos buscando hacer algo nuevo y algo diferente todos los años porque entonces perderíamos el foco que nos da la certeza de lograr la mejor expresión de todos los de todas las tierras con las que trabajamos ok y bueno actualmente en cuántos países o estados estamos nosotros en Estados Unidos estamos representados en algunos estados por distribuidores que son los que llevan el vino a hoteles tiendas de vino y restaurantes estamos en Atlanta estamos en Nueva York estamos en Houston New Orleans San Francisco Los Ángeles estamos exportando a Costa Rica claramente a Noruega que fue donde nació Abuelo eso tiene un valor simbólico este año hicimos una exportación con un excelente distribuidor en Corea del Sur hicimos una exportación directa a un restaurante Michelin Tres Estrellas en Singapur wow estamos hablando con un importador japonés con un importador británico y con otro danés lo que sucede es que no tenemos el vino para o sea que queremos tener las conversiones porque es un privilegio ser abordados y bueno Inglaterra es un mercado que marca la tendencia es en tragos en vinos exactamente es un mercado que hace mercados los estadounidenses piensan que son ellos pero no el gin and tonic se hizo gin and tonic por ellos el oporto se inventó por un tema de hace cientos de años de una necesidad de los ingleses el jerez también se inventó por una necesidad de los ingleses el chen and blanc se hizo famoso en el mundo también porque alguien los descubrió los grandes importadores de chateos en burdeos fueron los ingleses exacto entonces son son gente que sabe hacer las cosas bien si así que dichosamente tras 11 cosechas estamos en un momento muy positivo con menos vino del que quisiéramos y entonces tratando de manejar cuotas y asignaciones de la mejor manera posible tratando de que llegue un poco a todos los mercados que lo quieren sabiendo que igual son pocos mercados y en Estados Unidos aparte de la distribución también vendemos directo al consumidor en estados donde tenemos la licencia para hacerlo con compradores que nos compran a través de nuestro sitio web y que reciben nuestros correos y boletines que enviamos unas 3 o 4 veces al año donde pueden ver cuáles son los vinos de la nueva cosecha las características algunos especiales y entonces se van al sitio y compran para entregarles a su puerta hay dos newsletters hay uno de estados y hay uno acá en Costa Rica también para los que están interesados es la misma página la página detecta tu IP y te dirige o te avisa si es costarricense o hay alguna manera específica de entrarle en almafría.com se puede entrar a nuestro mailing list ahí quedan automáticamente registrados en el de Estados Unidos pero yo hago una revisión de los ingresos y cuando veo que hay IP de Costa Rica o personas que conozco activo el mailing list de Costa Rica ok creo importante también explicar que caso raro es que aquí en Costa Rica compramos el mismo precio que en Estados Unidos eso es como algo que vos muy firmemente querías como también como para devolver cierto si claro volviendo a la interpretación que mi abuelo le daba al vino de que no se convirtiera en algo demasiado que el vino no sea un trofeo sino sea un ingrediente más como lo es todo lo que se pone en un platillo y la botella de aceite de oliva y de vinagre que se pone al lado que el vino que el vino sea interpretado igual la pequeña producción en una zona como el norte de California es cara entonces el vino de por sí es más caro que la media pero como nosotros mismos lo importamos lo que hacemos es sacrificar un poco el margen de exportación sacrificar un poco el margen de importación y tratar de traer el vino para venderlo al mismo precio que se compra en Estados Unidos me parece una gran ventaja varias personas tienen la costumbre como de comprar vino traerlo de afuera porque a ver una realidad es que el precio de Estados Unidos por ser un mercado mucho más grande es mucho más accesible no creo que por margen sino por temas de impuestos los impuestos que se tasan aquí en Costa Rica son mucho más diferentes que en Estados Unidos y por eso la gente decide traer en el caso de Alma Fría no lo tienen que traer de afuera se meten al mailing list que es almafriawines.com almafria.com almafria.com sin wines redes sociales ¿cuáles manejamos? Instagram Instagram ¿y cuál sería la cuenta? Instagram es almafriawines almafriawines síganlo y bueno la bodega es boutique solo para que la gente se dé una idea de lo que es una bodega boutique voy a preguntarte una de las bodegas ¿cuántas botellas al año produce un concha y toro? nosotros vendimos en el 2010 y las estadísticas solo ese año casillero el diablo estaba celebrando haber llegado a 3 millones de cajas 3 millones de cajas 12 botellas por caja 36 millones de botellas 36 millones de botellas y almafría actualmente ¿cuántas cajas? produce dependiendo de la cosecha y las circunstancias de 500 a mil cajas al año entonces ni el 1% o sea de 6 mil a 12 mil botellas al año es es minúsculo realmente es artesanal garajista cualquiera de menos de mil cajas es diminuto de mil a cinco mil sigue siendo muy pequeño pero ya ya está a un nivel de consolidación mayor de 5 mil a 10 mil ya se requiere una fuerza comercial diferente ahora me decías ¿cuántas personas? pues hubo un momento en que aparte del enólogo que no trabaja tiempo completo con almafría porque almafría es muy pequeño él tiene su propia él fundó su propia bodega producía vino para esa bodega y como un trabajo de consultoría adicional producía nuestros vinos la única persona es que ni siquiera es planilla porque yo no me pago entonces aquí aquí estás con la persona que contesta el teléfono que contesta los correos el contador el contador que vea los temas de licenciamiento en los diferentes estados el legítimo soy la sí pero es parte del encanto también uno conoce muy bien todas las aristas del negocio de esa forma yo he tenido como la suerte de haber presenciado sea por medio de los vinos o yendo a conocer Holterman Vineyard y todo por los últimos 10 años ya sería ya ¿cuándo sale el 22? que sale dentro de finales del 23 la décima cosecha fue el 21 ah ok sí entonces estamos a unos seis meses de que ya veamos yo importo los primeros 21 ahora en diciembre que estarán llegando aquí en enero ok ¿y qué te marcan los 21? muchos simbolismos 10 años desde que con la familia cosechamos el primer día en Holterman y de ahí nos fuimos a la bodega y mis hijas hicieron bajaron sus primeras cubas de de uva con gran ilusión y descubrieron lo fría que está la fruta cuando uno cuando uno las maja el 21 representa una cosecha muy equilibrada tiene excelentes aromáticos que a nosotros siempre es un factor que valoramos mucho que buscamos no intervenir con la expresión aromática de las uvas con las que trabajamos desde el punto de vista climático y agrícola fue relativamente tranquilo balanceado cosechamos en buen punto son vinos que alcanzaron una maduración fenólica que son todos los compuestos que vienen principalmente en la cáscara de la uva con menores grados de azúcar entonces van a ser vinos relativamente livianos al paladar pero con delicados también delicados pero con una complejidad y una elegancia que nos tiene muy contentos y bueno como para ir cerrando hablamos hoy obviamente de la trayectoria el pasado presente y futuro de los diferentes proyectos y emprendimientos que has estado si hay algo que ha marcado la pandemia que hoy no mencionamos pero es un tema muy extenso en Costa Rica y me imagino que en el mundo surgieron muchos pequeños emprendimientos yo creo que la prueba ha sido los emprendimientos que pasan el tercer año porque el primer año le metes dinero el segundo comprar más ya el tercero como que ya va rodando automáticamente para vos que es crucial para el montón de jóvenes que yo he visto y he probado las mejores pizzas de mi vida este año gracias gracias a a la pandemia pero más allá de arrancar que es importante para poder mantener un negocio a flote de tu experiencia arte y ciencia la parte artística no científica claramente la pasión y el conocimiento que pueda atraer el emprendedor para quererlo demasiado la parte científica empezar por la estadística la enorme mayoría de emprendimientos estadísticamente fracasa en un plazo de tiempo muy corto entonces al juntar esas dos e ir perfilando hay que entender que uno tiene que estar preparado para echarse el emprendimiento al hombro y enfrentar mucho más retos de los que están en cualquier plan o en cualquier hoja de cálculo o en cualquier servilleta donde se anotaron las ideas hay que estar preparado para que los retos lleguen de formas colores y sabores que uno no planificó que uno no se imaginó y ahí es donde la pasión la persistencia el compromiso van a ser determinantes para pasar esos anillos de fuego y caer del otro lado con el emprendimiento todavía vivo sin entrar en temas más técnicos de si se está empezando con el capital adecuado si se valoraron los riesgos si se valoró la competencia si hay disciplina en todo eso porque he visto muchas empresas montarse muy bien y la peor maldición es facturar demasiado bien y ir dejando todo el resto a la par sin tener ningún control claro al principio es un ejercicio de supervivencia después se va convirtiendo en un ejercicio de gestión que tan buena o que tan deficiente es la gestión y una mala gestión puede acabar con la mejor idea entonces hay muchas capas hay muchos obstáculos algunos les quitan su producto de la mano dicen que es esta maravilla en algún momento va a llegar un imprevisto en algún momento va a llegar una amenaza y llega ese momento donde uno dice bueno esto hay que enfrentar le hay que poner el pecho a las balas no sabes por cuánto tiempo hay incertidumbre uno tiene la ansiedad como compañero de baile y hay que abrazar esa situación claro claro demasiados factores pero la disciplina y el orden porque la creatividad como que te ayuda a arrancar verdad porque no puedes ser creativo y estar cambiando la imagen del vino o el estilo del vino todo el tiempo pero para mí si ha sido como ese tema de disciplina y perseverancia como dicen en inglés grit mucho mucho aguante y creer y creer fielmente en el producto o servicio que uno está generando creo que no hay una palabra en español que abarque tanto pero es una combinación de arrollarse las mangas y batir barro y bueno la última pregunta pregunta controversial 10 años de bodega llega una empresa vamos a ponerle galo a decirte te quiero comprar estás en la misma posición de hace 12 años en este momento cuál sería la decisión por el precio que vos querés tenía que ponerlo a pensar sí le he hecho la entrevista muy fácil bueno si nos remontamos a las a las variables que eventualmente nos hicieron decidir vender te recordas que el precio nunca estuvo de primero un precio razonable que reflejara que hiciera sentido con todo lo que se había trabajado para llegar donde habíamos llegado pero las variables que finalmente inclinaron la balanza no eran no eran económicas yo seguiría un proceso de decisión similar pero a diferencia de cuando vendimos Holterman y compañía todavía quedan muchas etapas ilusionantes por ver en Almafría seguimos siendo diminutos estamos en un momento muy positivo pero sin que hayamos llegado a la a la cúspide al 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 mejor punto de esa ola todavía entonces no me imagino vendiendo a una empresa y bueno y si me dejas agregar de lo que has dicho una tercera generación que ya no es tan joven como claro como sí ese es un punto muy importante ese factor que no tuviste hace hace 10 años y ahora sí entra bueno yo yo sabía que no me iba a fallar con la respuesta pero bueno Jan quería agradecerte vos sabes que amo estos vinos Holterman Vineyard en específico del día uno siempre me me fascinó las expresiones doña Margarita otra historia también con con otra característica los plural me parecen fenomenales no lo digo por amistad porque de lo contrario hablamos de la bodega y no menciono nada del vino me conoces y muy feliz de haber sido testigo en ciertas etapas del proyecto y bueno espero que les haya gustado la idea no solamente hablar mucho rato de vino sino de las experiencias porque detrás de cada vino hay familias inversiones retos alegrías tristezas y este es un segmento un poquito más como largo no es tu típico review de pizzas pero nuestro enfoque y habíamos posteado un video hace un par de semanas y somos muy muy fieles a nuestra visión nuestro enfoque nunca ha sido ser críticos queremos agregarle valor a la industria eso significa a la industria de restauración a la industria de retail a la industria de vinos y no estar ahí jugando de jueces de quién quién sí quién no porque nos queremos mantener independientes tenemos problemas y retos como todos los emprendimientos ahora en este momento tenemos una campaña de recaudación de fondos por los proyectos ambiciosos que tenemos para el 2023 y estos programas que ustedes tanto disfrutan lo hacemos con nuestro tiempo libre básicamente todos tenemos otros trabajos sea Pietro produciendo y editando por otro lado y todo y bueno queremos siempre agradecerles a ustedes que nos apoyen con un simple like por seguir la página estamos en instagram estamos en tiktok estamos en youtube nuestra plataforma principal es youtube porque ahí van a ver todos los episodios completos y si ustedes quieren ir la milla extra siempre tenemos nuestro patreon.com no pasa nada oficial ya es navidad ya no son 7 dólares ahora son 25 así que los esperamos Jancito me encanta lo que están haciendo los felicito les deseo muchísimos éxitos fue un gustazo para nosotros y gracias por la invitación salud salud y una copita para Pietro también además contarle que no pasa nada sacó una nueva colección de camisas gorras y suéteres para navidad para diciembre para regalar para regalarse ustedes mismos que ya pueden comprar la preventa en shop.nopasanada.com muy importante dos cosas número uno las cosas se nos van súper rápido entonces pueden vayan a comprarlo ya yo sé que suena como una táctica de ventas y lo es pero no lo es porque en serio se nos va casi que todo siempre y número dos que si lo quieren para navidad para que se los puedan entregar tienen que pedirlo ya en shop.nopasanada.com entonces vayan pidan eso háganlo bueno toma eso ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.